Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de JoWon y un programa muy especial, al menos para mí, porque me toca darles las noticias de que es mi último programa por motivos personales, que bueno, ya les contaré un poco, pero no me quiero poner emotivo así al inicio, porque hay mucho aquí en JoWon y mucho de lo bueno, que Tommy nos va a contar un poco. Hoy nada más y nada menos tenemos el estreno de la cantante Paulina Carrizo con su nuevo tema, Lo de Adentro, y también tenemos Modos Juntos por Iragamo y, lo más importante del programa de hoy, los Highlights de Agustina Compañera. Muchas gracias, Tommy. Bueno, por supuesto, todo esto y mucho más en este JoWon que comienza así. Vuelta al cole con Copitec Librería. Encontrá el mayor surtido y las mejores marcas en útiles escolares. Recibimos todas las tarjetas y con Club La Gaceta, 20% de descuento todos los días. Copitec es tu librería. San Martín 660, Tucumán. Arrancamos con JoWon, por supuesto, de la mano de los mejores vinos y son los vinos de Estancia Mendoza. Vos ya sabés que los podés conseguir en las mejores vinotecas de todo el país. En esta primera nota nos fuimos hasta el Galpón de Tacuara a la presentación del primer estreno, Lo de Adentro, de Paulina Carrizo. Dicen que el amor lo cura todo y que el corazón contiene la respuesta que un día tú cabrís. ¿Cómo está, Paulina? Bienvenida a JoWon. Muchas gracias, gracias por estar aquí. Contame que, ¿cómo has sido, además de toda la etapa artística en la que estamos ahora, tu pasado también en el hockey donde has sido una exponente, una referente de Tucumán? Has pasado por varios clubes, por un tenis, por Tucumán Rugby. Has tenido el honor de vestir la camiseta de las leonas. La verdad es que es tremendo, juego al hockey de los 15, así que he pasado por un montón de clubes porque desde muy chica, a los 19, he elegido irme a jugar a Europa y he jugado 10 temporadas allá en diferentes clubes, así que he vivido en varias ciudades y bueno, sí, en el momento ha llegado la convocatoria para las leonas que ha sido así como un sueño y la cereza del postre y bueno, muy contenta siempre de hacer deporte, de poder competir, pero ahora un poquitito más tranquila. ¿Y cómo ha sido la llegada a las leonas? La llegada a las leonas ha sido después del 2018 que jugamos con el seleccionado mayor de Tucumán jugamos la final contra Buenos Aires, que ellos tenían 8 leonas y bueno, íbamos 0 a 0, 0 a 0 terminamos perdiendo, un poco injusto el partido, 2 a 0 pero después, que ha sido en Buenos Aires la final y lo han televisado entonces como que se ha generado algo muy grande también y creo que ahí los entrenadores me han visto y bueno, en 2019 me mudo para jugar en Buenos Aires, en River y ahí ya me convocan para las leonas y nada, tremendo, hermoso tremendo llegar y saludar a las compañeras de equipo a Belén Suchi, a Piti de Liga, a Carla Rebecki, mis ídolas Pintame, el año pasado, que ha sido un año obviamente diferente para todos con todo lo que ha sido la pandemia ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Ahí ha nacido ya esta parte de vamos a dedicarle un poco más a la música? Sí, la verdad es que creo que la pandemia ha tenido mucho que ver porque he tenido una posibilidad de... La vida es tan velo en esta modernidad que vivimos que a veces nos olvidamos como de frenar un poco y hablar con nosotros mismos, siempre charlo mucho conmigo misma pero especialmente en la pandemia ha sido como no hay nada más que esto me he encerrado mucho a componer, a estar con la guitarra y la verdad es que siento una conexión mucho más grande que años anteriores con la guitarra, con el instrumento, con el estudio de la guitarra y del canto y con la composición, es como constantemente estoy componiendo mucho más y eso sin duda te hace sentir, ¿no? Siempre te ha gustado la música Sí, me encanta, me encanta, me vuelve loca la música Transforma tu celu en un banco Descarga mi macro y abrí una cuenta Si sos cliente, empezá a usarla todos los días Simple, liviana, súper fácil de usar Mi macro, tenela siempre a mano Macro, cerca, siempre En el mundo, cada día nos esmeramos por lograr la excelencia de lo que fabricamos Para ello, midamos la calidad de nuestros insumos y todo el proceso de elaboración Obtenemos así los mejores productos y te los acercamos a través de nuestras 10 sucursales y cientos de negocios distribuidos en la ciudad También podés disfrutarlos en nuestros bares o llevarlos a tu casa y compartirlos con los que más querés El mundo Panadería artesanal Salve a mi micro y avoidable Mes arras de cocina Bueno, de saludos a todos los que midán Cuando llega el momento de tomar decisiones difíciles, nosotros como siempre te recomendamos el Instituto San Judas Tadeo y su amplio abanico de variedades. Cualquier duda podés consultar al número que aparece acá en pantalla o por sus redes sociales. En la próxima nota, Ferragamo nos muestra una colección futurista y sostenible para este invierno 2020. Salvatore Ferragamo presenta Future Positive, un alegato a favor de la diversidad que mira al futuro con esperanza. Paul Andrew, director creativo de Ferragamo, confesaba que para esta colección ha imaginado los contornos de las categorías actuales de uniformes como restos fosilizados de un pasado olvidado hace mucho tiempo. Para el invierno de 2021, la casa italiana invierte las leyes de la moda y la física, dando rienda suelta a una multitud de nuevas perspectivas. Inspirado por Gataca, Matrix y la realidad virtual, Andrew propone camisas, prendas de punto de mohair, calzado y accesorios presentados en monocromo, en contraste con explosiones de color. Las capas y los abrigos conviven con las parcas y la sastrería casual, tejidos de punto técnicos y prints de camuflaje abstracto. Como contrapunto, una constelación de vestidos de punto, drapeados y pieza en cota de malla iluminan toda la colección. Parte del show se ha realizado con Virtual Production, la misma tecnología innovadora que se usó para producir The Mandalorian. Es la primera vez que se ha usado esta tecnología para un show de moda y el resultado es sorprendente. Cabe destacar el compromiso sostenible que respira la colección. Desde lana y cashmere, derivados de fibras recicladas con suela de madera, que provienen de bosques certificados y gestionados de forma responsable. A una piel curtida de metales, mediante un proceso de producción certificado y de bajo impacto para el medio ambiente. La colección propone el uniforme de un futuro utópico en el que la diversidad y el optimismo se unen para transformar el mundo en un lugar mejor. Cuando hablamos de dilemas, pensamos en desafíos, en tomar decisiones, en esas divisiones del destino. Y es así, porque la vida es un dilema, un dilema que se disfruta y nos pone en duda para encontrar las certezas. El dilema nos divierte, nos despierta, nos distingue y dice mucho de nosotros. Disfrutemos los dilemas, porque no hay nada mejor que saborear cada día. Dilema, ¿qué decisión vas a tomar hoy? Esta herramienta ya es clave, digamos, para poder seguir estudiando, para conseguir un trabajo. Y bueno, hoy los jóvenes felizmente tienen una habilidad natural para el manejo de estas herramientas. Hoy estamos en plena pandemia, en plena situación difícil. Esto es un esfuerzo extra. Vamos a seguir entregando computadoras y trabajando en la gestión de nuestro Tucumán para todos los días dar un pasito más hacia adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguimos con Paulina Carrizo desde el Galpón de Tacuara en lo que es la segunda parte de esta noche. ¡Suscríbete al canal! Y ahora la oportunidad con estos estrenos que estamos acá, la espera. Sí, así es. Bueno, sí, hoy estrenamos el primer videoclip de este EP que se llama Lo de Adentro. El EP son cuatro videoclips grabados y filmados en vivo acá en Tucumán. Cuando ha llegado en febrero lo hemos grabado. Y bueno, lo vamos a ir estrenando cada martes de abril. Así que hoy se estrena en todas partes y el martes siguiente, el martes siguiente, así los otros tres que siguen. Yo estoy escuchando ahí un par de adelantos de los temas que la verdad que me han encantado. Contame un poco de cómo ha sido la creación y la composición de estos temas. La verdad es que la composición siempre de mi parte arranca jugando un poco con la guitarra, haciendo un par de melodías. Y siempre hay mucho texto. La verdad es que el texto sí siempre lo puedo tener. No hace falta creer con la guitarra. Por ahí estoy yendo a algún lugar, pienso algo que me gusta, una frase, una idea. Y le escribo, entonces tengo como una carpeta donde voy guardando todo y cuando ya tengo una melodía engancho ahí el texto un poco y si no también se va dando así como espontáneo. Y a pesar de que estos son tus primeros singles, por así decirlo, he visto también que has estado participando en otras canciones, con Feet, con otros artistas. Sí, el año pasado antes de irme, justamente antes de toda la pandemia, hemos grabado y hemos filmado también con un videoclip con Ale Muratóri. Y con Eugé Aros, que son amigas mías, hemos filmado diverso. Así que vamos saliendo con todo esto, lo que es la parte de la composición, por un camino que seguro lo va a romper. Yo he escuchado lo que es la de Lando, que me encantado. Y bueno, y ahora con el estreno que ya se viene todo el mundo a poder disfrutar de este momento, ¿no? Sí, así es. La verdad que muy contenta lo que más charlaba con los chicos de la producción. Cómo se ha abierto todas las puertas que he tocado, cómo solas venían imitaciones y cosas. Y es como una maravilla, porque es como empezar un camino donde es un arcoíris constante. Claro, se van dando las cosas. No hay un oscuro por el momento. No me emociono, pero sí me pongo muy feliz, me alegra muchísimo que se dé tan natural. No, obvio que es para emocionarse. Imagínate, está en el momento, la está rompiendo. Escuchame, ¿hay alguna ahí nueva que vaya a salir próximamente en este 2021? Capaz que para fin de año, más adelante, otro extent play. Sí, este, spoileamos. La idea es, después de presentar todos estos videoclips, porque nuestra idea era filmar y grabar, que nos pareció un material como muy importante, lindo, en calidad de video, pero esto no va a Spotty, entonces nuestra idea es, dentro de un par de tiempitos, que no sea muy alargado, sí, grabar una canción y subirla a Spotty y ya compartirla en todas esas plataformas. Tremendo, muchísimas gracias y los mejores de los éxitos para vos en toda esta nueva etapa, que estoy seguro que la van a romper. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias a Show On por estar presente y a todos están invitados a escuchar en todas partes. Lástimas la vida, a veces la descuidas, pero siempre está el amor mi perfecto salvavidas. El coronavirus no descansa, no te relajes, lávate las manos con frecuencia, usa barbijo, mantén a distancia física. Ministerio de Salud Pública, Gobierno de Tucumán, Gobernador Juan Manzur. Ahora, podés apostar a la quiniela con tu tarjeta desde el celular. ¡Raspá y ganá! Accedé a www.cpaquinielamovil.com. Descargá la aplicación, registrate completando tus datos. Cargá saldo ingresando al menú con los datos de tu tarjeta para acreditar una compra. ¡Y listo! Ya podés empezar a jugar. Para participar, entrá al menú y apretá el botón Boletas. Y confirma tu ubicación. Apostá y elegí en el sorteo que querés participar. Luego de cada tómbola, la aplicación te mostrará el resultado y los puntos de cobro. Apostar ahora es más fácil, seguro y está al alcance de tu mano. ¡Empezá a jugar! ¡Gracias! 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 ¿Querés probar los mejores sabores salteños acá en el centro de Tucumán? Metapue es lo que está buscando en Santa Fe 440. Y ahora vamos con el momento más importante de este programa, con los mejores momentos de nuestra presentadora, Agus Benio. Hola a todos, muchas gracias Javi por esta presentación y gracias a todo el equipo de Show One. No me puedo creer. Bueno, listo. Ya, ya, ya. ¡Volvieron los...! ¡Volvieron los...! ¿No te hace bien levantarte temprano y no dormir la siesta? Sí, es verdad. ¿No? Sí, 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 sí. ¡Increíble! ¡Dios mío, qué país generoso! ¡Hola, soy mana! Vamos a ver la siguiente nota. Yo les muestro ahora... ¡Vamos a ver! Yo les muestro. ¿Qué les muestro? ¿Qué les quiero mostrar yo? ¿Está grabando, Mariano? ¿Tú estás grabando, Mariano? ¿Llegámoslo, pincho? ¡Llegámoslo, pincho! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ay! Dios, ¡dios mío! ¡Lo está ni humano! Amor, ¿qué te pasa? Carta del mercado, el militar Hoy es un día divertidísimo Ay no, quiero llorar Javi estuvo divirtiéndose Está llorando Ay Dios ¿Querés ser el mejor profesional del mañana? El Instituto Privado San Judas Tadeo Te ofrece una amplia variedad de carreras de nivel superior en ciencias de la salud Marcadas con una formación de calidad Con prácticas profesionales que te ayudarán a conocer y desempeñar mejor tu trabajo Instituto Privado San Judas Tadeo La formación del presente para un mejor futuro Desde hace más de 20 años, número 1 en educación en ciencias de la salud Todo el mundo te dice que tu negocio debería estar en internet, ¿verdad? Descarga numerando en tu celular, publica tu negocio y listo Ya sos visible para todo el mundo Sin intermediarios, sin comisiones por ventas Numerando, todo lo que buscas, al toque ¿Te molestan los mosquitos? Entonces tenés cerca un criadero de Aedes aegypti Eliminalo Busca, voltea, vacia, lava Y lo que no te sirva, a volar Y recordá, sin criaderos no hay mosquitos Es un mensaje del Ministerio de Salud Pública Gobierno de Tucumán Gobernador Juan Manzur Nosotros iluminamos Yerba Buena En Santiago Con, abrimos las puertas de nuestra nueva sucursal de iluminación y materiales eléctricos En Avenida Conquija 755, en Yerba Buena Santiago Con, 57 años, acompañando tus proyectos Llegamos al final del programa Y al final de mi carrera aquí en Yerba Buena Así que bueno, nada, principalmente Tommy, estuvimos muy poco tiempo juntos Justo que nos empezamos a llevar bien Un buen compañero y queda en un muy buen programa y con contenido con un gran equipo Así que bueno, por mi parte quiero agradecer Primero a César Norrard, por supuesto Y que me dio esta posibilidad Y también a Renzo Espuches, a todo el equipo A Mariano, a Janet, que fue como una madrina Es mi madrina televisiva A mi ex compañero Javi Que bueno, nada, me bancó Muchos años, que es difícil empezar Así que bueno, nada, son 20 años ininterrumpidos de Jowon Así que sigan acá, sigan con Tommy Es que los va a estar acompañando Con todo lo mejor, ¿no? De la movida tucumana Y de todo el país, ¿no? Por supuesto Así que bueno, muchísimas gracias a quienes siempre me han acompañado A Cosiuco, a Lola Barcelona Anan Sorena Mariano Sos lo más Este, bueno, nada Javi, empezó a llorar Así que muchísimas gracias Todos los miércoles sigue aquí Jowon Por supuesto 22 horas Por Canal 12 de CCC Lo pueden ver en la tele En Facebook En YouTube Por todos lados En Instagram Así que bueno, nada Tommy Queda en tus manos el programa Esta carga Los esperamos, chicos Muchas gracias Y nos vemos